¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Otra de las secciones favoritas de usted era Escenario Cosmos. Uno de los grandes temas del siglo XXI es en realidad tan antiguo como la especie humana. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿A qué le llamo yo realidad? A lo largo de la historia hemos buscado formas de expresar con palabras lo que intuitivamente interpretamos como realidad. Incluso hemos inventado disciplinas muy poderosas, la filosofía por ejemplo, que pretenden enfrentar el misterio de la realidad. Y se han ofrecido toda clase de explicaciones. Por ejemplo, una de las más extremas, el solipsismo, sugiere que lo único real en el universo soy yo. Usted no existe. Esta grabadora no existe. Esta computadora no existe. Todo es un sueño. Estoy soñando. Solamente existo yo y existe mi sueño. Suena tonto, pero a ver, demuestre usted que usted existe. ¿Cómo le demuestra usted a otras personas que usted existe? Es más, si se pone usted muy estricto, el demostrar la propia existencia se vuelve extraordinariamente difícil, cuando menos con palabras. Digo, usted y yo sabemos que existimos, pues, pero ¿cómo lo demostramos? Seguramente ha oído una frase muy famosa, crucial para la filosofía moderna y también crucial para el desarrollo de la ciencia. Pienso, luego existo. Es una demostración de nuestra propia existencia. El saber, el reconocer que somos capaces de pensar automáticamente demuestra que estamos existiendo y por eso estamos pensando. Este tipo de razonamientos que a la distancia parecen tan, pues, tan tontos, en realidad en su momento tuvieron un papel fundamental para entrenar a la intelectualidad humana a ponerle nombre a las cosas. Es gracias a que entendemos cada vez con más detalle nuestro propio comportamiento y el comportamiento del mundo que tenemos a nuestro alrededor, que hemos desarrollado la civilización moderna. Una disciplina filosófica que se conoce como ciencia, la ciencia nació como un movimiento filosófico, asume que existe una realidad afuera de nuestra personalidad, de nuestra individualidad, y que esa realidad sigue reglas estrictas, reglas de causa y efecto, que en principio son descriptibles para el ser humano. Nosotros podemos poner en papel cuáles son las reglas que gobiernan el comportamiento del universo. Eso es lo que asume la ciencia. Es imposible demostrar que esta idea es correcta, pero hasta ahora ha funcionado muy bien. Hemos logrado aprender a domar el comportamiento de los átomos al punto de que podemos construir grabadoras y computadoras como esta, por ejemplo. El problema es que la realidad como la conocemos es necesariamente incompleta. Funciona también nuestra interpretación actual de lo que significa el término realidad, que nos hemos enamorado demasiado de ella. Asumimos que el universo, que todo lo que existe es todo aquello cuya existencia podemos demostrar. Podemos demostrar la existencia de las estrellas porque recibimos luz de ellas. Podemos recibir luz de objetos increíblemente distantes, de galaxias que están tan lejos que la luz tardó más de 13 mil millones de años en llegar hasta nosotros. Y esa luz ultra antigua, casi tan vieja como el universo, la podemos estudiar, analizar, etc. Y podemos ver que efectivamente esa luz increíblemente antigua sigue las mismas reglas que gobiernan la luz que acaba de salir del foco que tengo aquí encima de la cabeza. Eso significa que las reglas del universo, como lo asume la ciencia, son uniformes en el espacio y en el tiempo. Bueno, podemos llegar con este tipo de confirmaciones, y hay miles de confirmaciones de que el método científico funciona, podemos llegar a creer que la interpretación de la naturaleza de la realidad que tenemos en este momento es todo lo que hay que saber del universo. Pero, mire, hace un poco más de un siglo pasó lo siguiente. La teoría general de la relatividad es la teoría física más completa para describir el movimiento de todas las cosas. La física nació describiendo el movimiento de cosas. Los experimentos de Galileo, por ejemplo. Cómo se mueve una caniquita que es atraída por el campo gravitatorio de la Tierra. Fue uno de los primeros experimentos de corte científico que hubo en la historia. Galileo hizo muchos otros experimentos cruciales que inspiraron trabajos muy valiosos basándose en el movimiento de las cosas. Por ejemplo, el movimiento de los péndulos. Newton desarrolló una teoría que describe el movimiento de las cosas en la vecindad de la Tierra. Desarrolló la teoría de la gravitación. Es una teoría que explica el movimiento de las cosas. Es una teoría mecánica, como dicen los físicos. Y lo mismo ha pasado con la mecánica cuántica. Bueno, la teoría de la relatividad es la teoría que describe de mejor manera, de la forma más completa posible, el movimiento de los objetos visibles a simple vista en cualquier circunstancia. Por ejemplo, en un campo gravitatorio. Por ejemplo, en el espacio vacío. La teoría general de la relatividad tiene una base matemática muy fuerte y muy coherente. Algunos investigadores, hace un poco más de un siglo, se pusieron a trabajar con las difíciles matemáticas de la teoría general de la relatividad y empezaron a encontrar algo verdaderamente inquietante. La teoría de la relatividad trata al espacio y al tiempo como si fuera un objeto. Haga usted de cuenta que el espacio-tiempo es una especie como de gelatina transparente en donde se encuentran todos los objetos del universo. Y esta gelatina tiene forma. Y la forma puede cambiar. Si usted cambia la concentración de materia en distintos lugares del universo, cambia la forma del espacio-tiempo. Usted detecta un cambio en la forma del espacio-tiempo detectando cambios en la forma en la que se mueven los objetos. Esta pluma, por ejemplo, si yo estoy en el espacio normal, lejos de la Tierra, lejos del Sol, lejos de cualquier cosa que estorbe, esta pluma, si yo la suelto, se queda flotando en el aire. Y eso es lo que dice Newton. Un objeto que no recibe ninguna fuerza se mantiene quieto o se mantiene moviéndose a la misma velocidad siempre. Acuérdese de las leyes de Newton. Aquí en la Tierra, si yo suelto este objeto, cae al suelo. ¿Por qué? Es natural que los objetos caigan al suelo aquí, pero no en el espacio profundo. La teoría de la relatividad dice que, como está distorsionado el espacio y el tiempo cerca de la Tierra, esa distorsión se manifiesta en una distorsión de las reglas de movimiento. En pocas palabras. Bueno, la teoría general de la relatividad funciona de maravilla. Hay otra teoría complementaria que se llama mecánica cuántica, de la cual también fue parcialmente padre Albert Einstein, que describe el movimiento de las cosas muy chiquitas. Por los dos caminos, por la teoría de la relatividad y por la mecánica cuántica, varios investigadores teóricos que comenzaron a trabajar con las matemáticas de ambas disciplinas empezaron a darse cuenta que la mejor manera de explicar por qué el universo es como es es asumiendo que el universo, el cosmos, la totalidad de las cosas no es todo lo que existe. Es probable, y con eso terminamos esta primera nota sobre este tema en esta ocasión, que a menos de un milímetro de distancia, pero en una dirección que no podemos señalar usted y yo, exista otro universo. Piensa en una sombra. Las sombras son objetos de dos dimensiones. Si usted fuera como una sombra proyectada en la superficie de esta mesa, usted solamente podría señalar en dirección de la superficie de la mesa. La dirección que es perpendicular a la superficie de la mesa es inimaginable e inaccesible físicamente para usted. Usted no puede saber de la existencia de un espacio tridimensional a su alrededor, pero el espacio existe. Y de manera indirecta, ese espacio tridimensional puede afectar lo que sucede en la superficie de la mesa. Eso es lo que dicen varios expertos en la teoría general de la relatividad y en la mecánica cuántica, que existe un número probablemente infinito y siempre creciente de universos, cada uno de ellos con sus propias reglas físicas. Es una de las muchas presentaciones del concepto de multiverso al que regresaremos con frecuencia en este espacio. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.